¿Qué tal gente? Yo soy Novi y bienvenidos a esto que es Fantasy Vortex Y en esta ocasión les hablaré de Los Increíbles 2 Los superhéroes son ilegales ¡Queremos combatir villanos! ¡Adiós y vaya! ¡Eso define quién soy! Nadie dijo que tengas... ¿Qué? Lo aprendí en televisión La familia de superhéroes está de regreso, pero esta vez la protagonista es Helen, quien debe irse a una misión Y Bob se queda en casa con Violeta y Dash Se va obligado a convertirse en un superhéroe de la vida normal, haciéndose cargo del hogar Es una transición difícil para todos, y lo será aún más cuando la familia se dé cuenta de que el bebé Jack-Jack tiene superpoderes Además aparece un nuevo villano que trama una conspiración brillante y peligrosa que pone en riesgo a todos los super La familia y Frozono deben encontrar la forma de volver a trabajar juntos Algo bastante complicado a pesar de que todos son increíbles Los increíbles 2 es una película de animación por ordenador producida por Pixar y distribuida por Walt Disney Pictures Esta secuela de la famosa película de 2004 está dirigida por Brad Bird, la misma persona que nos trajo la primera entrega 14 años han pasado y por fin terminó la espera Al fin tenemos la segunda parte de este filme, y no saben qué tan feliz me hace Como persona que ama las películas infantiles con todo el alma Hay muy pocas cosas que no me gustaron del filme en general Al ser animación por computadora puede llegar a tener cientos detalles, los cuales pueden pasar desapercibidos Odio de sobremanera que no le saquen juego a un personaje como Edna Moda Simplemente no puedo creer que no lo hagan Y algo que no me gusta es que últimamente la mayoría de las películas tratan del tema del empoderamiento femenino Y no es que esté mal, pero es que no me gusta que haya empoderamiento femenino a costa de dejar como un tremendo tonto al hombre Tanto la mujer es capaz de realizar el trabajo también como un hombre Pero no significa que el hombre no sea capaz de realizar lo que una mujer hace Pero dejando eso de lado les voy a contar lo que disfruté de este filme Me encantó que en realidad sí sea una secuela Es decir, retomar la historia de donde se quedó la primera es algo que realmente se agradece Y más agradezco el hecho de que el doblaje de los principales sea el mismo Además de las mejoras en cuanto a imagen Y como punto extra, Jack Jack Si no terminas amándolo, no sé qué clase de persona eres Esperar 14 años para una secuela que no logre decepcionarte es algo que solo un grande podría Digo, estamos hablando de la persona que nos trajo a Ratatouille de Gigante de Hierro Así que para aquellos que nos tocó vivir el estreno de la primera película de esta familia Nos viene un poco de nostalgia Y para los más peques de la casa es algo que van a terminar disfrutando Mi calificación 4.5 de 5 Ejercida debidamente, la paternidad es un acto heroico Debidamente Si ya viste esta película o si piensas verla, déjanos en el área de los comentarios que te pareció En fin, eso fue todo por el video de hoy No olvides darle like, compartirlo y suscribirte La parte de abajo es completamente gratis En la caja de información les dejaré en nuestras redes sociales para que nos sigan Y también les dejo el link de nuestro blog Donde damos reseñas rápidas que nos subimos aquí Y ahí también está la opinión de Dulce sobre este filme Y en fin, nos vemos a la próxima Porque voy a seguir llorando porque en realidad no le sacan jugo a Edna Moda Bye ¡Gracias!